Le presentamos el Baby Bullet, un procesador que ha sido diseñado para la preparación de comida casera, saludable y en solo segundos para su bebé. El Baby Bullet le permitirá realizar comida de bebé con la mejor selección de ingredientes, haciéndola más saludable, nutritiva y fresca. Su bebé estará mejor alimentado y mejor cuidado, ya que usted podrá verificar que cada uno de los ingredientes que utilice sean de calidad y ahorrará dinero ya que no tendrá que comprar más comida para bebé envasada. Baby Bullet cuenta con una bandeja con tapa en la que podrá congelar hasta 12 porciones de papillas y además cuenta con 6 tazas pequeñas para almacenamiento individual que cuentan con un indicador de fechas para que usted coloque la fecha exacta en la que preparó el alimento, sabiendo así cuán fresca está su comida. Baby Bullet posee 2 tazas para preparar la comida de bebé en segundos y 2 tapas para mantenerlas frescas y conservarlas, además de un batch bowl para cuando desee preparar mayor cantidad de comida. Podrá almacenar comida hasta para una semana. Además, el Baby Bullet también incluye una espátula de suave punta para verter el contenido en los diferentes recipientes. Bríndele a su bebé comida saludable, fresca, nutritiva y sin preservantes. Siéntase segura sabiendo exactamente qué está dándole a su hijo. La comida de su bebé nunca será más variada y saludable, ya que obtendrá con la compra de su Baby Bullet, un libro con deliciosas recetas y una guía de nutrición totalmente gratis. Adquiera productos originales con garantía. Cuídese de las imitaciones.